Tienes tu conocimiento y seguramente son válidos para Sancho, para Vela, para Tapia, para Arturo y para todo jugador. Si estás bien formado, sos capaz de entrenar a cualquier jugador. Este chico es nada. Medio, estaba en 800, está entre los 50. Aquel chico que está allá de jersey, el zurdito. Estamos en Alicante y hemos venido aquí para grabar para M.M. Prime, tenemos un contenido muy toque que tenemos que grabar, así que arrancamos en el día y muchas veces nos preguntáis por la nutrición, un montón de veces, así que mirad lo que estamos desayunando. Bueno, si sobrevives ahora a las callas. Pues todo es de Manu Martín lo que ha traído. Un poquito de bacon y tortillas de 5 huevos. Y tú estás haciendo el café, ¿no? El café del bueno, que esto, ojo, lo echamos de menos cuando vamos a los hoteles. Café del bueno, bueno, molido por mí. En Colombia. Sí, con un poquito de guino, un poquito de aceite. No, no he traído... Uy, porque no había manera de coger más cosas de casa. Solo café. Solo café. Buenísimo, con canela. Buenísimo, con el Influencer. Buenísimo, buen día. Ventajas que tenéis en Valencia. Perdón, he dicho antes que estamos en Alicante, en realidad estamos en Oliva. Que por cierto, gracias Oliva Nova, porque nos lo estáis tratando muy bien. Pero aquí se hace de día súper pronto. Son las 8 menos 20 y ya se ve el sol asomando. Así que nada, que nos vamos a la escuela de Claudio Gileardoni. ¿Qué quieres? Que te ríes. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hora y media. Hora y media, MM Prime. Bueno, hay gente buena aquí jugando al tenis, ¿sabes? Vamos por allá, vamos por allá. Bienvenido a VLOG. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Lo primero, felicitarte por los éxitos, que la verdad que no son pocos. Y darte las gracias porque, a ver, nos has abierto las puertas de la Academia. Nos vas a contar un montón de cosas, vamos a aprender muchísimo contigo. Y la gente va a aprender mucho contigo. Así que darte las gracias. Bueno, nada, no hay que dar las gracias. Al contrario, gracias a ustedes que nos visitan, que a nosotros nos viene muy bien. Muy agradecido. Por hacernos un resumen, o sea, si tienes que contarnos la Academia en 30 segundos, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, yo para mí es un lugar integral que se aprovecha, y mucho, de la experiencia casi de 50 años de una Academia que lo tiene absolutamente todo. Desde dormir, estudiar y prepararte de manera integral, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel educacional. Desde un instituto hasta el deporte que te gusta. Sancho también viene a la Academia a estudiar a la red, pobre, ¿o...? Sí, lo hacemos leer de él en cuanto, sí. Bueno, más que nada nos hace leer de él para que estemos preparados. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a grabar un poquito, nos enseña las cositas y nos vemos en pista después. Vale, perfecto. Bueno, 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 después detrás hay un museo de Juan Carlos con todos los premios y oficinas, y acá es donde estaba el colegio al principio, luego se trasladó a otras zonas. Estas son las zonas de comedores, de los chicos que estudian y viven acá. Esto está puesto así porque como hay un torneo para que no se... Este chico es Nava, hace un año y medio, estaba en el 800, hasta entre los 50. Uh, es el hermano de Darwin, aquel chico que está allá de Jersey, el zurdito, 14 años, ya pelotea con cara de red, ya tiene puntos ATP. Ese es Ariel, el chico que está ahí haciendo así como se llama. Así que con él es con quien se puede trabajar, el otro es el segundo, es el otro preparado físico que ya trajimos. Vale. Acá hacen todo el trabajo físico y luego hacen trabajo fuera. Perfecto. Bueno, lo que hacemos, lo que estoy intentando con todos estos contenidos tan en profundidad es aportaros lo que a veces no podemos hacer. Fijaos que cuando... Bueno, las entrevistas de YouTube, los contenidos de YouTube en ocasiones son más superficiales, bueno, más entretenidos para que paséis un buen rato, pero algunos de vosotros queréis realmente aprender. O queréis realmente aprender pádel o queréis realmente aprender incluso a un punto más allá, cómo entrena un profesional, pero cómo entrena de verdad, cuáles son los conceptos que entrena, cómo es el trabajo de un entrenador profesional, que no es solo el mío, porque realmente el de Claudio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que estamos intentando es generar todo ese contenido para que aquellos que queréis mejorar, entendáis cuáles son esos puntos, esos aspectos que te hacen salir de... del estancamiento, cómo entrenarlos, ejercicios y... bueno, la verdad que está siendo una inversión muy grande de tiempo por mí. Oye, creo que esta es la primera vez que os grabo el... porque otros muchos hemos grabado en estudios y tal, que no podíamos grabar, pero esta es la primera vez que os enseño. Y viene por delante... bueno, hemos hecho unas entrevistas súper top y lo que viene por delante no os imaginaríais a quién estoy y a quién voy a meter en los vídeos. Es una cosa realmente interesante. Sanyo, creo que es una persona importante en tu vida y en tu carrera. Sí. ¿Cómo es ese momento de comenzar a trabajar con él? ¿Quién llama a quién? ¿Llama a un entrenador, a un jugador para trabajar con él o es el jugador el que llama al entrenador? Bueno, yo por mi forma de ser o por mi manera de trabajar, de momento nunca me ha pasado que haya tenido que llamar a un jugador, ni se me ha pasado por la cabeza. En el caso de Sanyo, yo he tenido la fortuna de estar trabajando en un club en Bahía Doliz y él estaba con otro entrenador y en un torneo de México, si no me equivoco, ha tomado la decisión de que me iba a llamar. Me vinieron a decir que era muy probable que me llamase. Yo sinceramente, bueno, pues lo vi como algo anecdótico y creí que iba a quedar solo en eso. Yo pregunto a algunos chicos que estaban entrenando con él, que compartían entrenamiento. Yo la verdad no lo conocía, no había entrenado nunca con él. Me dan muy buena referencia y digo, bueno, voy a hablar porque yo he necesitado un cambio. Lo llamo y él me dice, sí, yo estoy dispuesto a empezar. Y a partir de ahí se creó también una relación de amistad. Hay buen feeling. Hablamos libremente de todo, no solo de pádel. Y eso me gusta porque al final no es solo que es mi entrenador y su jugador. Creo que se pueden tocar todos los temas. Después sale esto de la academia y evidentemente cuando me sale a mí, porque yo tengo conexión con Juan Carlos Ferrero y somos medianamente amigos, nos llevamos bien, pensamos parecido en un montón de cosas. Creo que por eso sale esta posibilidad. El primero que se me viene a la cabeza evidentemente es Claudio y a partir de ahí se fortalece más todavía la relación de entrenador-jugador y de amigo. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Cuando más golpes tengo, quizás más pienso y más afuera el tiro. Pero mirá cómo tenés que agarrarte de eso que ocurre para darte cuenta que con menos hacer mucho más. Es tener seguridad en un estilo. Tener claro un golpe, dos golpes que te den de comer. Paco tira mucha víbora y mucha bajada de pared, pero si hay alguna bola que le quede gancho lo usa, pero si le queda para víbora, tira gancho, no, la que le da de comer es la víbora. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, Franco, si no le puede pegar, tiene siempre el gancho a la recta. Pero no tira víbora hacia la esquina, sí tira víbora, pero no es el recurso que le da de comer. ¡Felicitaciones así en abierto! Bueno, muchas gracias y a seguir todos los éxitos. A seguir. Todo el equipo. Ahí está. Muchas gracias. Chao. 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 Bueno, después de la entrevista con Sanyo, yo me quedo con dos cosas que me parecen muy, muy top. La primera de ellas, Sanyo va a ser entrenador. Eso, eso no es, a ver, por cierto, estoy perdido. Eso me parece muy top para nuestro deporte y sobre todo porque va a ser un entrenador de los buenos. ¿Te ves en un futuro como entrenador? Sí. O más como empresario. Más como entrenador o más como empresario. Entrenador. No sé si se va a escuchar bien con el viento que hace. Estamos en Oliva ya, esto estamos en Oliva Nova, que por cierto, ahora os hago unos planitos. No puede ser más top esto. Pero el caso es que Sanyo se va a quedar como entrenador cuando termine su etapa competitiva y va a ser de los buenos porque yo ya os llevo diciendo mucho tiempo que Sanyo lee muy bien los partidos, que me lo encuentro, además, mirando partidos cada dos por tres. Es uno de esos jugadores que siempre evalúa a los rivales. Así que, bueno, un Sanyo entrenador puede ser muy top. No sé qué opináis. Dejadmelo en comentarios, pero no me va a gustar nada enfrentármelo como coach porque además conoce a todos los jugadores. Y el segundo aspecto importante es el hecho de la gestión de equipo. Sanyo nos decía que al final el equipo lo componen tres, no dos, ¿no? Y que cuando tenía alguna duda hablaba con su compañero. Eso lo habéis visto con Vela. En varios partidos sabéis cómo se hablan y la verdad que tienen complicidad de conocimiento. Deporte individual, perfecto. Yo te lo puedo tomar y puede ser mi opinión contra la tuya. Pero ahora hay una tercera, que es mi compañero. Entonces, cuando yo no estoy totalmente de acuerdo con mi entrenador, lo primero que hago es consultar a mi compañero. Bueno, terminada la mañana y ahora vamos a ver si comemos. Sí, eso. Vaya sitios espectaculares a los que me traes, ¿eh? ¿Has visto? Aquí Alex, el de Padel MBA y fijaos la gestión que nos ha hecho. Muy bien, ¿no? Bueno, en un centro hípico aquí dentro del Ivanova Resort, ¿no? Ni tan mal. Bueno, está bien. A ver, creo que tiene buena pinta la comida. Que sí tiene buena pinta. Bueno, ahora, como os decía y os llevo diciendo, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo creando contenido para vosotros. Para, la verdad que creo que lo vais a disfrutar y sobre todo a mí lo cierto es que me están ayudando muchísimo a aprender en muchos aspectos que no conocía. Así que estoy seguro de que os va a aportar. Que algunos, de hecho, me preguntáis, oye, ¿pero es solo para entrenadores después de mi último vídeo? No, quizá lo exprese mal. No es para entrenadores. De hecho, el método de enseñanza es un poco... La idea es enseñaros online, ¿vale? Y corregiros online. Pero lo que pasa es que, bueno, tengo una faceta mía. Yo soy entrenador y a veces comunico y me enfoco mucho en mi trabajo, ¿no? Que es como entrenador. Pero no, no, es para todos. Simplemente esto, los vídeos de YouTube y todos los tutoriales y todo eso va a seguir estando. Eso no cambia. Simplemente que pivotamos de cosas presenciales como son los clinics que no... Ayer nos escribían de Alemania. Me escribís un montón y os lo agradezco. De millones de lugares que estamos ahora con Paddle MBA en Sudáfrica. Vamos a la India. Yo ya no puedo viajar más. Entonces lo vamos a hacer online. Tendrá un coste que, lógicamente, va a ser mucho más barato que hacerlo presencial para vosotros y para todo. Y bueno, espero que os guste. Y ahora sí, vamos a ver si comemos que me muero de hambre. Nos vemos, equipo. Seguimos en contacto y volvemos con tutorialista. Chao. Chao.